Somos muy diferentes Al punto que ya no conviene Mantener esto latente Porque es más lo que hiere Somos muy diferentes Nuestros dos estilos se pierden Es mejor independientes A tener falsos papeles Somos muy diferentes Te amo y sé que tú me quieres Pero eso ya no es suficiente Somos muy diferentes Soy lo que soy y tú lo que eres Sin un equilibrio Que nos represente Somos muy diferentes La libertad da compadres Y la paciencia Ya no es aparente Somos muy diferentes Y eso duele Y eso duele Cuanto me duele chiquita Si Puro Pimpe Pistado Somos muy diferentes Al punto que ya no conviene Mantener esto latente Porque es más lo que hiere Somos muy diferentes Somos muy diferentes Nuestros dos estilos se pierden Que nos represente Que nos represente Somos muy diferentes Somos muy diferentes La libertad da compadres Y la paciencia Ya no es aparente Somos muy diferentes Y eso duele Y eso duele Que nos represente